Con la IG El dinero me viene La puta a mi me viene Tu novia puta y no hay nada que hacerme Se entrega con cualquiera si tiene algo que ofrecerle Si yo fuera vos la cago bien atrachetada Yo solo quiero que tu me muestres Que eres una muchacha decente Yo voy a ser rap, voy a ser rap Te invito a conmigo y con él Voy a ser rap, voy a ser rap Con la pibes te vamos a caer Leque donde por la tarde a sola Voy a tenerte mía, voy a ver su carne toa Me entere Tu puta que sos Que te gusta la fija Y que es lo más fácil que la tabla del dos Y me pide más Aún sabiendo que la puedo lastimar No es culpa mía si me porto mal Le quito la ropa Y le doy, doy más Y le doy, doy más Más de lo que le gusta Si no se me enfocó una Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo les digo Ninguna me pone pero Quiero una mujer bien bonita callada Que no me diga na' Que cuando me vaya en la noche Y vuelva en la mañana No diga na' Que aunque no le guste que tome Se quede callada Y no diga na' Quiero una mujer que no diga na' 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 No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Contra la pared Contra la pared En lo oscuro No se ve Dale mami Atrévete Suéltate Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho Por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Gorda Zorra Trola Puta De nada Boluda Minita Gorda Conchuda Tonta Inútil Boluda Callate Na' 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 Gorda Histérica Controla Callate Zorra Conchuda Inútil Tonta Callate No te hagas la Mujeres que bailan en el temporal bajo la lluvia. Los hombres que miran vamos para allá y que nos parta un rayo. Bajan desde el cielo esos amores que esperamos. Traen la alegría y las ganas de viajar. Y todos entienden que la vida es linda pa' disfrutar y darle pa' adelante. Y todos entienden que la vida es linda pa' disfrutar y darle pa' adelante. Y que baile la luz. Nunca me pasó que me acosara un patuica en un boliche. Nunca me pasó tener miedo a que me violen cuando salgo de noche. Nunca me pasó que quise jugar al fútbol en educación física y me hicieron hacer ejercicio. Nunca me pasó tener que pensar qué ropa ponerme antes de salir a la calle. Nunca me pasó tener que cruzar la calle porque había mujeres en la esquina. Nunca me pasó que un chofer me haya tirado un piropo. Nunca me pasó que una compañera en la escuela me toque el culo. Que no me dejen salir solo con amigos. Nunca me pasó que no haya pedido por el fútbol que eran dos mujeres. Nunca me pasó que me regalaran una muñeca o una cocina cuando yo quería una pelota. Una compañera haya tratado mal por no dar deuda. Nunca me pasó que un profesor me acosara en la escuela. Si me pasó que tenga que gritar para que me escuchen. Si me pasó tener que dejar de hacer cosas con miedo. Si a mí me pasó que tengo que cruzar la calle para que no me digan nada. A mí me tocaron en la calle. A mí me acosaron el subir en los transportes públicos. Si me dijeron con ese carácter no vas a conseguir novio. Si a mí no me escucharon por ser mujer. A mí se me dijeron que estaba muy provocativa. A mí también me dijeron, no pensaste en tener hijos, yo sos grande. A mí se me pasivieron en mi moto. Yo me siento incómoda al salir a la calle por los comentarios que me dicen los hombres. A mí me dijeron puta por elegir con quien acostarme. Si me pasó sentir al vivo cuando llego bien a un lugar. ¿Dónde está Joana? Devuelvan a Joana. No estamos todas, falta Joana. Aparición con vida ya. ¿Dónde está Joana Ramallo? Basta de trata a las policías responsables. Viva se la llevaron y viva la queremos. Busquen a Joana. Que la devuelvan con vida ya. Basta de verso, queremos a Joana con vida. Queremos a Joana. Sin yuta no hay trata. Devuelvan a Joana. Devuelvan a Joana. El Estado es responsable. Basta de redes de trata. No estamos todas, falta Joana. Devuelvan a Joana. No estamos todas, falta Joana. Aparición con vida. Viva se la llevaron y viva la queremos. ¿Dónde está? Devuelvan a Joana. Si y yo queremos a Joana. Si y yo queremos a Joana. Busquen a Joana todas para Joana. Hace 10 meses te buscamos. No sabemos por qué el Estado no se hace cargo. El 26 de julio de 2017 fue tu desaparición. Ahora sos parte de las jóvenes y niñas que fueron secuestradas, prostituidas, vendidas. Tu familia sigue luchando por tu aparición. Joana Ramallo hablamos de vos. Queremos tu aparición. La exigimos. Vamos a seguir en las calles luchando por un contrario. Es feminista aquella persona que advierte que existe una relación desigual de poder entre varones y mujeres y que eso le parece injusto. Es un movimiento que quiere lo mejor para todos. El feminismo es justicia social y ese es un concepto que asusta mucho a muchas personas. Plantear un mundo más justo y más igualitario de acá en adelante. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi rol? ¿De verdad tengo que ser madre? ¿Tengo que cuidar a todos porque sí? Ser machista no es, me gusta el fútbol y me gustan los autos. Ser machista es considerar que la mujer está en otro nivel y que es un objeto tuyo. La violencia sobre las mujeres se ejerce de muchas maneras. El 70% de las mujeres en el mundo son pobres. El bullying sobre el cuerpo también. Ya que haya una gorda en televisión es una victoria. La palabra de la mujer siempre fue la palabra devaluada. La mujer es la que al día de hoy va a la comisaría y dice me acaban de cagar a trompada con un moretón en el ojo y los propios canales dicen, eh, vuelva señora, váyase señora y cosas así. Entonces yo hoy elijo, es una decisión política, decido creerle a las mujeres. Yo puedo ser tu hermana o tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Vengo aquí con todas las compañeras a apoyar hacia la violencia de las mujeres, que no haya más infección a las mujeres. El 25 de noviembre se conmemora el asesinato de las hermanas de Navarro, que las mataron por ser mujeres, por ser luchadoras. Y bueno, seguimos acá reivindicando su lucha y reivindicando la lucha de todas y todas las compañeras. Y hoy se conmemora el día de no violencia a las mujeres, ya que estamos sufriendo mucha violencia hacia nosotras. Y este es un día muy especial donde nosotros podemos demostrar que estamos todas juntas. Vinimos a luchar contra la violencia para que no haya más violencia hacia las mujeres. Cada hora, cada minuto, siempre me está pasando las cosas a las mujeres. Somos los que más sufrimos. Y vamos a seguir peleando para que ninguna compañera asusta más violencia. La que organiza la economía de su casa, de su familia. La que obliga se pone de pie, de romper las cadenas de la piel. ¡No me vas a olvidar! ¡No me vas a olvidar! ¡No me vas a someter! ¡No me vas a fingir! ¡No me vas a picar! ¡No me vas a silenciar! ¡No me vas a callar! Se va a caer. Lina, lina, lina.